Ahí estaremos, Floyd, cuéntame, tú que estás tan movido en estas elecciones, estás de todos lados. Bueno, estoy por todos lados, estoy tratando de... te voy a decir una premisa que no sabe nadie. A ver, ¿le pongo música? No, 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 porque no te vas... tú sabes que me llamó... me llamaron agentes del baile. Porque ellos van a tener un evento bastante artístico, tú sabes que los artistas se mueven alrededor del baile ahí en el Design District en Weaver el domingo y querían ofrecerme que yo pintara con ellos. Ajá, ¿y? La, la... ¿no? ¿Cómo se llama eso? La... No, 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 dime, ¿y, y qué hiciste? No, que no, brode... ¡Eso! ¿Qué me piden qué cosa? Que me llamaron para... el último show que ellos van a hacer el domingo, un evento bastante grande, donde van a tener varios... Mira, ¿por qué no les recomendaste? Pero bueno, que el director hubiera recomendado para que fuera Daniela Cabrera, que está bailando en las calles de Miami. Que ella vaya y baile ahí. ¿Qué? Daniela, la que está corriendo para alcaldesa, la que quiere ser alcaldesa de Miami. Bueno, sí, pero me llama la atención porque, porque, bueno, tú sabes que yo he trabajado con varios, me parece que en algún video de esto, que he colaborado con varios, muchos me vieron, y me mandaron a alguien que me llamara para estar presente en el... en el último show artístico, van a armar, parece un escenario, y todo eso, y muchos artistas ahí, pues, han confirmado, y me llamaron para que yo pintara un cuadro mío, y bueno, le dije que no, que tenía un compromiso con la compañía de Trump, y no, por supuesto, no. Eso, eso, así que, no, no. No, y cómo ves el ambiente local, el ambiente local de las elecciones, yo sé que tú has estado por algunos recintos, te veo que estás haciendo contenido diario de todo lo que está pasando, ¿cómo ves a la persona? Estamos ahí con, con Vara, Latino por Trump, que tú sabes que lo último que hicimos con Vara fue espectacular, Vara está preparando algo contundente, Vara iba, Vara iba a tener algo el domingo, pero como están tantas cosas, creo, y te tengo que después confirmar, creo que Vara va a estar preparando algo espectacular para recibir al nuevo presidente. La reelección. Claro, y entonces están preparando algo contundente ahí con todos los políticos venezolanos, como con todo algo contundente, entonces, bueno, esto que íbamos a hacer el domingo con Vara, pues, creo que va a ser el día 3, después que se ve el resultado de la elección, que esperemos que sea como todos esperamos acá, redundancia, y, y bueno, ahí estamos ahí con Vara, no, tú sabes que esto es una elección que ha sido tremendo, ha sido, las elecciones más controversiales de la historia de las elecciones en Estados Unidos, ha sido tremendo. Si una persona apoteosa que hay tanta, tanto revuelo y tantas cosas y el dinero corriendo y las campañas a favor y en contra, imagínate, es muy, es muy fuerte todo lo que está pasando, pero estamos llegando al final. Yo creo que sí, yo creo que esto ha sido algo que ha roto todas las expectativas y sobre todas las cosas. Mucho dinero metido, los demócratas tienen muchísimo dinero. Este señor de New York, Bloomberg, poniendo dinero en todos lados porque como él perdió y va a seguir perdiendo y perderá todo su dinero. No, no lo va a perder todo porque él es un buen negociante, un buen entrepreneur, pero lo que tiene en el cerebro con respecto a la política creo que no tiene ningún asesor que lo pueda guiar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo te voy a decir sincero, yo siento a veces, a veces, siempre siento temor porque es tan fuerte, tan fuerte lo que está pasando que tú no sabes al final. Confiamos en Dios y que va a salir Donald Trump, pero al final esta gente se ha morido de una manera, si tú pones en Facebook algo muy contundente a favor de Trump, te lo bloquean automáticamente, es que los mensajes, los mensajes, ellos están tratando por todos los medios legales y no legales de bloquear, de bloquear todo lo que puede hacer a favor de Donald Trump. No, de hecho, si tú pones alguna de las fotos que han salido del hijo de Biden, de Hunter Biden, al momento te bloquean la cuenta como le hicieron a New York Pulse, o sea, eso es lo que están haciendo. Bueno, no, yo no he hablado de eso, ayer mismo estaba viendo yo uno de los últimos programas Jaime Bailey que habla de eso, Jaime Bailey dice que no, que no, que ellos no han tocado ese tema para nada, no lo han tocado, muy superficialmente. Claro, porque ninguno quiere, recuerda, ninguno de los periódicos de la izquierda quieren que Donald Trump gane, y como no quieren que Donald Trump gane, ellos no quieren hablar nada malo, o sea, no es hablar nada malo, es decir la verdad, pero nada que afecte a la imagen. Ya a Biden le preguntaron, el problema es que Biden no se acuerda de nada, él dice que no se acuerda, que eso es increíble, eso es, en uno de los artículos que estaba diciendo hoy, él dice que Hunter es el tipo más listo que conozco, dice Biden, eso fue lo que dice Biden, mientras crece controversia sobre sus negocios. Biden está embarcado, Biden está en la corrupción total, yo no entiendo las personas todavía, vaya, yo preferiría que si no van a votar por Donald Trump, no voten por una persona tan corrupta como esa. Yo te dije en otro momento, mi esposa que es americana y su esposo acaban de votar hoy por Biden, pero ellos tienen otra manera, ellos son americanos, ellos nunca han sufrido una dictadura, en vez, el concepto de dictadura lo tienen muy distorsionado, es muy lejos de la realidad, porque ellos, como han vivido toda la vida, en total libertad, asocian a un tipo que a lo mejor en un momento determinado puede decir algo que no sea literalmente correcto, puede ser brusco, alguna cosa, lo que tú quieras. Entonces eso lo asocia a una dictadura, no más lejos de una dictadura, porque nosotros sabemos qué cosa es una dictadura real. Ninguna de estas personas que han vivido en este país, gracias a Dios para ellos, saben lo que es una hambruna, saben lo que es levantarse por la mañana y decir todos los días de tu vida seremos como el cheque, obligados a tener que mentir todos los días de tu vida y así, y así, y hoy por hoy todavía pasa. Yo hablo con mi mamá todos los días en Cuba y a veces ya eso no nos afecta porque la desinformación es total. Hoy mi mamá me estaba diciendo que en Cuba ya los militares no dirigen en Cuba, que quedan dos, ¿tú te imaginas eso? No, es una cosa, es que no saben, no saben. Es que es la desinformación y ellos son muy, muy buenos en desinformar al pueblo y por eso es que han estado ahí, por eso los comunistas. Le están echando la culpa a Western Junior, dice, fíjate, ¿hasta qué nivel? Ellos están diciendo que ellos le propusieron hace más de un año atrás a Western Junior poner el dinero en dólares en la mano de los cubanos y Western Junior fue quien lo quiso. Es una gran mentira, es una gran mentira. Aquí a esta gente le da lo mismo, que Western Junior es una entidad americana y le da lo mismo, va a hacerlo en dólares en dólares, de manera que este chico no gana. Claro, claro, no, no. Y entonces ahora ellos dicen, fíjate lo que están diciendo, armaron la tienda de dólares en tres meses, en cuatro días, ellos dicen que ahora no tienen la manera de crear tan rápidamente una infraestructura que pueda satisfacer, hay como lo digo satisfacer, esa penalidad de poner el dinero en la mano, el dólar en la mano del cubano. Eso es todo un cuento. Pero es así. Es decir, que ellos dicen que no, que ellos prefieren inclusive que ese dinero no llegue a la mano de los cubanos para no crear una infraestructura que los pongan en dólares en la mano del propio cubano. Porque ahí te das cuenta que ellos lo que quieren es recibir el dólar, poder manipular toda la economía como lo han hecho, economía que no tiene economía, seguir robando de las personas que van a vivir de los 350 millones que le entran al año. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que ellos también confían, como el cubano siempre, la tendencia mayor es que ellos confían que se van a crear vías alternas, que de hecho va a pasar, cómo llevar ese dinero a Cuba y va a entrar de todas maneras. Pero ahora mismo lo estaba viendo en cubanos por el mundo, acaban de decir que ellos no tienen la capacidad de crear infraestructura tan rápido para poner ese dinero en manos del cubano, a no ser por güey. No, no es que lo quieran, no es que, el problema aquí no es que Estados Unidos no está dejando enviar dólares a Cuba, Estados Unidos no está dejando que compañías que sean norteamericanas puedan hacer algún tipo de negocio con los militares asesinos comunistas. La única compañía que tiene que crear todas las infraestructuras es WT Junior y ellos están diciendo que WT Junior es la que no quiere poner el dinero en dólares en la mano a los cubanos. Y eso es una total falsedad porque, bueno, habría que haber, habría que preguntar a WT Junior si eso es verdad y por qué no quieren hacerlo en dólares. No, no, es así, es así. Flory, quiero agradecerte por pasar por acá. Bueno, si contactas con este muchacho, me dice. Ya es un poquito tarde porque ya debe estar ahí el concierto, pero bueno, ahí vamos, estamos en contacto. Dale, te quiero. Nos vemos. A ver mañana si nos vemos en algún momento por algún lugar. Ahí estaremos, si no es mañana, el domingo. De alguna manera, mañana creo que en la biblioteca de Escuela Quejos va a estar Cubano por el Mundo con Otavola, va a estar los alcaldes, va a estar Diafalar, va a estar María Pila Salazar y van a ser un tipo de, va a estar Iliana García, van a ser. Ahí estaremos. Yo voy primero, sí, yo voy primero a Jaya Lía porque hay una entrega de comida en uno de los ciudadanos y voy a estar colaborando por ahí. Dale, oye, un abrazo, te quiero. Bendiciones.